En esta oportunidad les queremos hablar del evento que tuvimos el 19 de diciembre. Fue nuestro segundo evento de diciembre. Fue un evento con una temática que es muy importante para nuestro sector. Hablamos de diversos aspectos laborales de nuestro Consejo de Salarios. El evento fue dado por dos profesionales referentes de nuestro sector. La temática es una temática que es muy solicitada por nuestros socios. Este evento enmarca un cierre de año del 2023. Fue, como lo dije hace un ratito, nuestro segundo evento. Y bueno, después del evento hicimos un brindis con nuestros socios. Y estuvimos rememorando un poco todo el trabajo que tuvimos en 2023. Y hablando un poco de cuáles son los proyectos que vienen para el 2024. Sin duda que para nosotros es un año que va a estar muy cargado de trabajo. El 2023 ha sido un año muy bueno, muy provechoso, de muchísimo trabajo. Esperamos que nos acompañen también en este 2024. Quiero invitarlos también a que ingresen a nuestras redes, a que ingresen a nuestra página web adrama.org.uy. Ahí se pueden enterar de todas las novedades que vamos a estar subiendo, de nuestras actividades. Se pueden enterar de legislación de nuestro sector. Los invito a que ingresen a nuestra página y que también ingresen a nuestro portal inforesidenciales.com.uy. El portal más grande de todo Uruguay. Donde pueden encontrar a todos nuestros socios con el sello de garantía de Adrama. De que se cumplen todas las habilitaciones vigentes. Y poder institucionalizar a sus familiares en el lugar más cercano a su domicilio.